Buenas a todos, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo pegar neumáticos de short course en su llanta. Tengo este modelo, es el modelo de llanta J-Concepts, exactamente es el Hazard, de 3 milímetros de offset, que me irán perfecto para tener la medida máxima exacta permitida. Ahora tengo, aunque sea en el mismo modelo de llanta, la Hazard, una es más estrecha que la otra. Vamos a ver cómo quedan pegadas, una vez quedan pegadas, y las probaremos después en el circuito, a ver qué tal van, si hay diferencia entre las dos. Lo primero que debemos hacer es limpiar lo que es la llanta un poco con alcohol, con un trapito. Bueno, le ponemos un poco de alcohol, y limpiamos la llanta. Esto no es por donde va a ir pegado. Aseguramos que se pegue bien. Y así, perfecto. En este caso vamos a pegar el neumático oficial de Control Tire para short course, de 4x2, el J-Concepts, el GOS BAM. Y bueno, os voy a explicar yo cómo suelo pegar los neumáticos en la llanta. Lo primero que hago, vamos a centrarnos en la fluorescente primero, y os comento. Doy la vuelta al neumático, y lo meto en su interior. Ahí está. Bueno, podéis ver cómo ha quedado. Ha quedado dentro, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y cojo Super Glue. Yo uso Super Glue de la marca Loctite, el pot este azul. Y le aplico Super Glue al neumático. 어치 para su interior. Tienes bien. Un lateral. lo hemos metido por dentro lo masajeo un poco para que se expanda bien el superglue y lo dejo boca abajo vamos a hacer la negra también mismo proceso le doy la vuelta al neumático y como os he explicado antes introduzco el neumático en la llanta ha entrado perfectamente y misma operación veis el hueco veis la llanta aquí veis el neumático pues lo he hecho por aquí aquí le meto bastante cantidad porque así me evito después hacerle otro doble pegado que eso explicaré ahora después que es eso del doble pegado vale perfecto 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 masajeo un poco y boca abajo bueno tengo ahora lo dejamos ahí un poco pausar sabemos que el lotite va rápido pero no tan rápido con lo cual me voy a esperar unos minutos y voy a aplicar la mousse voy a poner la mousse la mousse si os fijáis no es igual esperad le doy la vuelta veis tiene una zona aquí con estrías y estas zonas sin estrías las zonas sin estrías van en la parte exterior de la llanta con lo cual la parte gorda va aquí y la parte estrecha sin estrías va en esta zona de aquí voy a ponerla ya yo recomiendo dejarla dejarla reposar un poco creo que lo voy a hacer bueno hemos dejado de reposar ya la llanta se ha pegado correctamente vamos a ponerle el mousse como os comenté la parte con estrías la parte grande va colocada al exterior la parte mas final al interior de la llanta queda puesta y una vez puesta le damos la vuelta colocamos el neumático en su sitio la masajeamos un poco vale aquí está ¿veis? todo bien puesta ahora le vamos a pegar lo que vamos a hacer es coger unos pellizcos vamos a ir pegando unos pellizcos y le vamos a ir sacando y le vamos a ir metiendo vamos a pegar vamos a meter aquí el superglue y aquí también vamos a ir pegarle un poco con superglue vale venga vamos en lío le pegamos unos pellizcos le aplicamos superglue y adentro pellizco superglue y adentro más pellizco superglue yo y adentro vale vale y el último trozo perfecto perfecto pues venga ya tenemos esta ahora vamos a poner la llanta negra miramos la colocación del mus se lo colocamos ok perfecto un poco un poco de masaje ok y misma operación pellizco superglue y adentro y adentro y adentro venden uno unos loctiteo un ciano con una punta así metálica como de aguja que te ayudará a no meter tanta cantidad de superglue y te ayudará a ser más preciso con el ay me he ensuciado ya y te ayudará a ser más preciso con la cantidad de superglue y en la posición donde quieras colocarla así no enguagraremos tanto la llanta y gastaremos menos superglue quizá veréis que le meto mucha cantidad de superglue pero es que yo prefiero a veces que sobre a que no que falte vale pues ya está otra vez el neumático totalmente pegado lo dejamos los dejamos reposar un momento los dos y seguimos vamos a acabar de pegar las ruedas ya se ha secado esta zona de aquí con lo cual vamos a dar la vuelta y vamos a ver esta zona de aquí como ha quedado de pegada vemos que ha quedado bien bien pegada echamos una revisión bien pegada bien pegada bien pegada vale perfecto aquí no haría falta ya echar el superglue porque ha quedado bien pegada esta zona y nos quedaría el neumático limpio veo que aquí quizá no en este caso no hace falta pegar meter superglue por esta zona de aquí pues ya quedaron bien pegada vamos a echar un vistazo en esta a ver en esta si en esta le podríamos echar un poco veis que algunas zonas han quedado pegadas pero no en todas y el que la que he visto peor ha sido esta de aquí que se levanta pues cogemos el superglue le hacemos el pellizco vale y le ponemos unos puntitos unos puntitos y dejamos que se esparza bien el superglue unos puntitos de nada vale con esto será más que suficiente vale vale bien pegada bien pegada aquí si hubiera echado un pelín más de cantidad de superglue antes no me hubiera hecho falta hacer esto pero bueno simplemente es para asegurarnos que todo ha quedado bien pegado perfecto pues nada este neumático estaría ya bien pegado y este neumático como he visto en la revisión bueno vemos que vamos a asegurarnos después que en una cual y en una final se joda porque ese será un neumático la verdad es que es una putada vale vale perfecto pues nada ya tendríamos los dos neumáticos pegados lo que os comentaba antes de las llantas si os fijáis en esta queda más plana queda más en línea el neumático con la llanta pero en esta de aquí hace una forma cónica de embudo que no sé el porqué las dos tienen un offset más tres las dos en teoría son iguales lo que pasa es que una llanta es más estrecha que la otra no sé porqué hace este efecto y esta no la pisada es la misma el ancho de neumático hace el mismo ancho no sé habrá que mirar y hacer pruebas a ver del porqué de esta forma de embudo y de esta no quizá debe ser del talonado cuando hace presión no sé lo probaremos y os comentaré algo en otros vídeos ¿de acuerdo? pues nada esto ha sido todo sobre el pegado de neumáticos y nos vemos señores hasta luego